5 euros son 20.000 pesos acá en Colombia Pues no lo sé Pero que no es mucho Yo me la compré por eso Porque era poco dinero ¿Me lo vas a pasar? No como tiempo No Acordaros de no dar cachazos Uy, que espaldera Soy una maldita espaldera Uy, ¿y esto qué es? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Madre de Dios Madre de Dios La que he liado ahí Me he hecho una Cuádruple Flipas ¡Ay! Que viene alguien detrás No, humo Humo en la cara, no En la cara no Que pica los ojos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, la pelirroja! ¡Ay! ¡Ay, otra pelirroja! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No! ¡Hostia, hostia! ¡Qué lag! ¿Pero qué es eso? ¡Ja! ¡Ja! ¡Pero que estamos! ¡Ay madre! ¡Pero! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo! ¡Estás muy malo! ¡Oh ya gracias! ¡Qué lag! ¡Gracias de mi reporter, son buenos para todos! ¡Uma para todos! ¡Ay! ¡No! ¡Maldito! ¡Un buen camino! ¡Bestia! 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 ¡Ay! Pero es que la... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Lo robaron! ¡Una de humo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Me vas a hacer némesis! Llevas tres ya, ¿eh? Ni de coña, dice. ¡Ya verás! ¡No verás! ¡Ay! ¡La quinta es la vencida! ¡Ete en esa cabeza! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me estaba disparando con una... con un láncer! ¡Uy! ¿Quién lleva láncer? ¿Quién lleva un láncer? ¿Quién lleva un láncer? Alguien me estaba disparando con un láncer. ¡Madre mía! ¡Pues láncer no! ¡Aquí solo vale násher! No vale násher... Solo... Solo vale la násher. Acordaros. ¡Hola, hola! ¡Pues láncer! 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 ¡Ayyy! Mira que notas pa'l bien, mira que notas pa'l bien Yo creía que era el hamster parlanquín ese de... De bó El hamster... El... No, es la cobaya, la cobaya. El señor cobaya. ¡Ahh! A mi hermanito le encantan los Egglyfeures. Sí. A mi primito también le gustan los Egglyfeures. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Ay dios! Madre mía que raro es mi mara este. Y bueno, lo hemos matado toda la vez. Sí, 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 sí. Cosa marbara. Uy, pues que tremendo la baja de aquí, parece la computadora de... ¡Ja, ja, ja! De... De la prista. Es una... Es una... Es una... Es una... Entonces la computadora de su papá debe tener un virus pero de ahí no lo saca nadie. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay dios! ¡Ay lo siento mucho! Ojalá no hubiera lag, de verdad. Yo me deis unas cuantas... ¿Unas cuantas? No te doy un... ¡Vale a coger! ¡Vale a coger! ¡Vale a coger! ¡Ahhh! ¡Tiridora el Raven! ¡Vale! ¡Jale! ¡No, no, dejadme que se me han casquillado! ¡Socorro! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No muere! Soy inmortal Me persigue alguien Hola, yo soy quien se ha subido en el helicóptero Hala Te pueden usar los meiguros, ¿no? Eh, sí Sí, claro, usarlo Ay, 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 que me dispara Venga, que me queda uno ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser el último? Estoy atrás, acá estoy atrás Oye, lady Calvo mío ¡Ah! ¡Come on, muere, muere! ¡Oh! ¡No! Es de padre que dé cuarto Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez Primera vez